Estamos con Alfredo Brandón en la línea. Alfredo, buenas tardes. Hola Santiago, buenas tardes. Te quiero algo, la asociación es a nivel nacional. Nosotros tenemos gerencia importante en la provincia de Buenos Aires, pero estamos de aquí a acá a Tierra del Fuego. Sabía, vos sabés que iba a decir a nivel nacional y digo, ¿será de la provincia de Buenos Aires? Me parece que me voy a meter la pata antes de meter la pata. No, no, no. En realidad nuestros orígenes fueron en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, claro, claro, claro. Pero después, bueno, nos extendimos por toda la capital y por todo el país con el tema de PAMI, idioma, la entrega de pañales a los jubilados, la asistencia con los medicamentos y ese tipo de... Bueno, en cuanto a lo que es la asistencia, digamos, la asistencia al otro, ustedes han hecho un trabajo importante a lo largo del país, ¿no? Diríamos que nosotros lo hacemos todos los años con el tema de la vacunación. En este caso se da un tema excepcional, como es el drama que se está viviendo aquí en Santa Fe, porque es lo que yo puedo ver al día de hoy, y lo que pasa en Concordia, en Corrientes, en Chaco, es muy... Algunos dirían, yo he visto por ahí, hablar de que es muy conmovedor. Yo creo que de conmovedor no tiene nada, tiene una gran tristeza, una gran desidia, se ve una pobreza extrema, los niñitros, que, bueno, un montón de cuestiones que a todos, a veces hay que ponerse un poco, embudirse medio ahí como para afrontar la cosa, porque hay que ser operativo en estas cosas, pero cuando uno apoya la cabeza en la almohada, piensa que nada es suficiente, y que uno hace lo que puede dentro de las herramientas que tienen. Nosotros decidimos esto gracias a la colaboración de muchas personas, de muchos compañeros que han puesto camiones y han puesto material para ir. Nosotros hemos llevado a algunos enfermeros, un par de médicos, nosotros que han ido con Carlos Villagra, que es un poco el mentor de todo esto, y bueno, con vacunas antivirales y una serie de medicamentos que son propias para variar esta situación, la valina y esas cosas, ¿cierto? Pero uno llega ahí y se siente que es la cabeza de un alfiler, porque hay tanta necesidad, acá uno ve que no somos nada, ¿no? Ahí terminamos siendo parte del Estado colaborando con el otro. Sí, el tema del Estado es un tema grave, es un tema grave porque el Estado se conforma con sobrevolar las zonas y darnos una palmada en la espalda y decirnos que no vamos a tener que acostumbrar a este tipo de problemas, las inundaciones, y lo que viene después de las inundaciones, porque acá el drama se termina de acentuar después que se va el agua. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que nosotros ayudamos, dejamos todo lo que tenemos, nos vamos, se va el agua, pero a los habitantes de las zonas afectadas les queda la reconstrucción. Y eso les puedo asegurar que es muy trabajoso porque los medios que tienen son muy escasos. Y el Estado está ausente, el Estado Nacional está totalmente ausente. Te hago una recomendación para que lo tengas presente. Y sé que vos, digamos, la ayuda le llega a la gente, porque escuché que el intendente de la zona, cuando le llegaron las bolsas de arena, las utilizó para salvaguardar su propiedad y no la de los vecinos, para que menos lo sepas, para... Sí, nosotros eso pasó hace tres días. Nosotros celebramos una queja, que obviamente cayó un saco roto porque hicieron algunas modificaciones, pero eso es lamentable. A ver, lo sacó, sacó una parte, pero ya el hecho, la idea de que haya habido algún momento en que se le ocurrió hacerlo, ya pinta del cuerpo entero qué clase de ser humano estamos hablando. Sí, sí, totalmente. Muy bueno la... un saludo a Villagra también que está seguramente que debe andar por el interior ya. Está en Concordia ahora. ¿Está en dónde? En Concordia. En Concordia. Bueno, le mandamos un saludo desde acá, de RealPolitik FM, en el trabajo social que viene desarrollando. Y más allá de lo social, porque lo social uno lo va haciendo cada uno en su territorio y cuando uno puede un poquito más, como ustedes en este caso, que salen a ser a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Pero más allá de eso, creo que estamos entrando en una etapa electoral donde vos pertenecés al Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas de Alternativa Federal, que seguramente tenés algo para contarnos. en función de esto, que muchos ciudadanos estamos a ciegas porque no sabemos dónde recostarnos, qué entender, si ir por un lado o ir para el otro. Por eso te vamos a escuchar a vos a ver qué nos podés decir. Mirá, tiene una casualidad que ayer me tocó leer un interrogante que me resultó desopilante, ¿no es cierto? En que se preguntaba si Lavagna dividía por su candidatura el peronismo, ¿no? Y si a la gente en realidad le gustaría que Lavagna fuera el presidente. Digo Lavagna porque es uno de los últimos nombres que estuvo en boca de todos y fue título de muchos medios, ¿no? Sí, sí. Y en realidad me pareció una pregunta muy mal mezclada, casi rayana con lo tendencioso, interrogante. El peronismo no se divide por Lavagna, porque nosotros no creemos en un candidato. Creemos que lo que se busca, con esta chabacanería expresada por este dirigente de la UCR, es el desprestigio de cualquiera que suscite el despunte de una alternativa diferente a la grieta que es alentada por Mauricio Macri y Cristina Fernández de Cusre. Hay que pretender, lo que sí hay que pretender es un equipo de gobierno que proponga una plataforma de gobierno cierta. La verdad, nosotros, yo por lo menos tengo 62 años, no conocí una propuesta en forma de plataforma desde el primero de mayo de 1974, cuando el general Perón abrió las sesiones ordinarias con el modelo argentino para el proyecto nacional. Lo estaba charlando, lo estaba charlando, lo que no ha pasado eso, mirá. No conozco otra propuesta al país. Sí, sí. Bueno, tal vez, y dejo de las intenciones mariciosas como estas expresadas por este tipo, perdón, por este señor, empecemos por encontrar un candidato que termine con la grieta y se dedique a gobernar y a trabajar por la unidad de los argentinos. Yo creo que por ahí la gente expresa eso, o los dirigentes expresan ese tipo de expresiones para seguir confundiendo más al electorado, porque Lavagna sí es una persona técnica, un cuerpo técnico a la cual no le asustaría cualquier escenario posible dentro de un plano económico, ¿no? Es verdad, digo, acá tenemos un grave problema que se ha instalado y que les es común a ambos, ¿no? Que es este tema de la grieta, claro, es una grieta consensuada entre los dos sectores, sea el matrismo o el kirchnerismo. Está financiada por algunos dineros no santos, y uno de los ejemplos va a terminar siendo la provincia de Córdoba, donde tenemos elecciones en el mes de mayo. Ustedes fíjense que en el mes de mayo el radicalismo, no cambiemos, porque el radicalismo se niega a llamarse cambiemos, quizás llegue algún candidato o protogado, se niega a llamarse cambiemos. Esta provincia, como casi todas las provincias del país, la estructura pertenece al radicalismo, porque el PRO es un partido decimalista, es una realidad, y hay mucho recedo con la gente del PRO, porque en muchos casos se han dejado dormir afuera los radicales, ¿no? Con sus constantes ninguneos. El ejemplo tenemos en la provincia de Buenos Aires, conservador, prácticamente es un hombre que no tiene injerencia en las definiciones políticas de Fuste. Es más, creo que el protagonismo ha ayudado bastante a la gobernabilidad, a María Eugenia Vidal, para aprobarle el presupuesto, para resolverle algunas cosas, sino para que después no digan que le ponen paros en la rueda. Bueno, pero a ver, si hablamos de presupuesto, si hablamos de levantar las manitos, tanto en la legislatura como en el Consejo de Liberante de la Plata, hasta el mismo peronismo, levantó sus concejales, levantaron las manitos, aprobando todo, sin ninguna queja, sin ningún cuestionamiento. Está raro todo, ¿no? Yo puedo admitir que puede haber alguna cuestión que resulte extraña, pero yo quiero rescatar que, de alguna manera, ellos vinieron a pedirle ayuda porque no lo tenían resuelto entre ellos. Y nosotros sabemos perfectamente de que en los estados, rigen los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y si en el Ejecutivo ellos no tienen la mayoría y necesitan sacar un presupuesto para no repetir el presupuesto del año anterior, bueno, habrá que ver de qué manera se va a consensuar para eso, ¿no es cierto? Porque mucha gente de otros partidos también acompañaron en cierto momento a Kirchner, ¿no? Al macrismo, acá también. Nosotros creo que las veces que se los acompañó fue en momentos críticos y en momentos que el país lo necesitaba por alguna razón. Pero el refran es muy claro y que entre el peronismo se conoce bastante bien, que dice nosotros vamos a acompañar, pero es hasta la puerta del cementerio. No vamos a entrar al cementerio. Lo vamos a ayudar para que vos salgas adelante y la vayas a pilotear. Y te vamos a ayudar para que no tengas una crisis... Que el país no tenga una crisis. Claro, el país no tenga una crisis de gobernabilidad. Claro. Y podamos llegar a las elecciones de octubre. Entonces, y hay mucha gente que, bueno, opta por la crítica, o sea, lo critican a Pichetto porque dicen que en la alternativa federal no hay lugar para Cristina Fernández de Kirchner. Lo que dijo no es muy alocado porque, bueno, lo primero que hay que entender es que Cristina Fernández de Kirchner pertenece, es la jefa de Kirchnerato y pertenece a otro partido político. Pertenece a la Unión Ciudadana. Sí, sí. Así que nosotros no tenemos nada que ver con eso. En todo caso, ella pondrá en línea a su partido, estará en sus cinco o seis distritos, como ya dice que tiene, irá a una interna y de ahí saldrán los candidatos. ¿Jugará con el peronismo? ¿Unión Ciudadana jugará con el peronismo o el peronismo jugará con la Unión Ciudadana? Habrá que ver si va en un frente. Pero primero hay un paso. Hasta ahora ni siquiera hay precandidatos. Y la gente, o sea, lo que se le está imponiendo a la gente son candidatos. Y todos sabemos, ¿sí? ¿Te tiene un título, un comentario? Mira. A ver. A ver, así lo realizamos juntos. Un dirigente político local, Florecha Sartú, agarra y en un comunicado que lo tengo así por arriba, dice, veo muy difícil que podamos juntarnos los pañuelos verdes con los pañuelos celestes. Entonces, es el momento de tener que juntar, no los verdes y los celestes, los verdes, los celestes, los amarillos y los turquesas. Porque es el momento de empezar a juntar a los argentinos, no dividirlos más, ¿no? Yo creo que la premisa, a veces dicen que la política es antigua y yo a veces coincido, porque la política definida por el nombre como herramienta para ver el bien común fue licenciada seis siglos antes de Cristo, cinco siglos antes de Cristo. Por Aristóteles que le dio esa denominación a la política. Es una herramienta para trabajar sobre el bien común. Y para trabajar sobre el bien común, la grieta no sirve, el enfrentamiento entre argentinos no sirve. Y acá voy a lo que vos decías. Aquí hay que obviar el pañuelo verde, el pañuelo rojo, el pañuelo celeste. Acá hay que hablar de la unidad de los argentinos. Lamentablemente, lamentablemente. Diferentes sectores, y no me refiero solamente al quiderato, me refiero a otros sectores. Hay una progresía muy particular que opera desde un poder que algunos lo conocemos, otros no, que no está en la Argentina. Que usa esto como una medida de avance en la política argentina y en la viva de los argentinos. Lo cual nos enfrenta, siempre buscan enfrentarnos por algún lado. Si no es con el pañuelo, es con la práctica o no del aborto. Si no es con eso, es con la violencia de género. Lo cual, obviamente, es condenable 100%. O estás de un lado o estás del otro, una palabra. Claro, entonces, digo, todo el mundo está, todos estamos contra la violencia de género. Pero no estamos con los abusos ni de un lado ni del otro. Estamos con que podamos consensuar y que podamos darnos cuenta que tenemos que convivir. Y que, creo, nosotros tenemos que tener un concepto del análisis de la política. Pero ahora nosotros nos enseñó muy claramente que para analizar la política, primero teníamos que tener una mirada mundial y luego una mirada continental para después poder tomar decisiones. No porque le vayamos a hacer la guerra ni porque vayamos a ser superiores a aquellos que manejan el mundo. Sino que nosotros nos ponemos a hablar lo que nos pasa a nosotros en la verdulería, en la carnicería o en la ferretería. No sería más que una charla de matronas. Y eso nosotros lo tenemos que superar. Nosotros tenemos que tener una mirada más amplia. Por lo menos aquellos, no, yo no soy dirigente, soy un hombre que tiene responsabilidades las cuales me agradan. Desde los seis años que estoy en el peronismo las hago, las sigo haciendo y las voy a seguir haciendo. Pero eso lo tenemos que ser, lo tenemos que tener como una bandera propia de la formación. La formación de la geopolítica, las mutaciones que tiene el poder, la OCDE, que es un desprendimiento del Banco Mundial. O sea, todos estos nuevos satélites que se mueven alrededor, no sólo de la economía, sino también de lo que tiene que ver con los recursos naturales, lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con el uso y desuso del agua potable, con el uso de los ríos, con el uso de los mares, en todas estas cosas que tienen que ver con esto. Entonces, digo, la patria financiera, que nosotros hablábamos hace muchos años, hoy se está repitiendo también, y es una manera de llegarnos y perjudicarnos, porque nadie más como el sistema financiero ganó millones y millones de dólares estos últimos tres años, con el famoso carrier. Sí, sí. Carrier es el ingreso en dólares, van a la LIC, ahora hacen la diferencia, vuelven a dólares y juzgan. Nosotros no queremos ese tipo de inversión, porque eso no es una inversión. Tenemos que tener una mirada de dónde viene ese dinero, cómo se conjuga, cuáles son los socios del mundo, ¿quiénes son nuestros socios? ¿Tenemos socios? Esta es la realidad. ¿Tenemos socios? O se vienen a servir de lo nuestro. Claro. O están viendo de qué manera nos centra para quedarse con lo nuestro. O sea, mientras nosotros nos peleamos, nos roban el país por la puerta de atrás. Totalmente. Totalmente. Cualquier cuadro político tiene que tenerlo claro esto, ¿cierto? Y tener la suficiente humildad de poder explicarlo y decirlo, y si hay que decirlo mil veces, hay que decirlo mil veces. Ahora, digamos, Alternativa Federal. Va mirando las pasos. ¿Y cómo es esto? Contame cómo viene conformado, cuál es la plataforma, si ves de los trabajadores, los jugadores. La Alternativa Federal tiene una base de sustento muy interesante. Y es histórica también. Voy a hacer un alto en la historia y me voy a conseguir un presidente que vino de La Rioja. La provincia de La Rioja es un presidente de La Rioja. No está loco, digamos, imprescindible. Pero ¿de la mano de quién vino ese presidente? De la Liga Federal de Gobernadores. Claro. ¿Está bien? Lo que hoy nosotros tenemos es un concepto federal más allá de la aplicación unitaria que se hace en este momento en el país. Y en eso están los gobernadores. Cada día se suman más gobernadores. O sea, los gobernadores están tratando de ver cómo hacen esa normalización. Los gobernadores son los que están al frente de esto. Masa es una de las personas sin ser gobernador que está compartiendo el espacio. Masa, pichetos, me refiero a la baña. Y comparte el espacio sin ser gobernador para poder serlo, ¿no? Quizás, no sé si querrá ser gobernador. Eso será una cuestión que se verá más adelante. Lo vuelvo a repetir. Primero, y todavía no estamos en el momento de hablar de... Hablamos de precandidatos, ¿sí? Para ser candidato, tenés que ganar las PASO. Sí, sí, obviamente. Recién ahí sos candidato. Sí, sí. En este momento no estamos ni siquiera en las precandidaturas. Estamos dilucidando, estamos conversando. Todos, me refiero, todos los espacios. Desde Toscolandia hasta, qué sé yo, el más neoliberal de Cambiemos. Se está hablando de López Murphy como uno de los candidatos y mucha gente que lo pide a gritos. No hablo ni de Milley ni de Esper porque el circo está cerrado y yo ya ese tipo de personaje no lo tiro a ver. Mucho menos al medio. Ahora, yo te hago esta pregunta para la audiencia, ¿viste? Para que lo entiendan de la audiencia. Supongamos que Alternativa Federal, bueno, va a decir, va a competir las PASO y todo. Por las PASO. Por las PASO, sí. Hay un grupo de peronistas en la ciudad de La Plata, por ejemplo, que dice, che, nosotros no podemos jugar en este lado porque en este lado nos sacan, no nos dejan jugar. En el otro lado nos dejan jugar, acá no nos dejan jugar y somos peronistas y no podemos jugar. ¿Cómo hacemos esos peronistas para tener un espacio dentro de alguna estructura? ¿En esa estructura permite presentar listas, hacer, contame? El espacio, el espacio de Alternativa Federal, tiene un precepto fundamental. Estar identificado con el federalismo. Punto fundamental. Punto fundamental. Por eso este cambio va a venir desde afuera hacia adentro. La filosofía nació así, nació de las colonias a Grecia. De la misma manera. Ahora, si hay alguien que quiere, siendo tu pregunta más concretamente, tiene una lista y dice, ¿nosotros adherimos al espacio? Pueden adherir al espacio. Tal cual, así haya otra lista, digamos. ¿Cómo? Así haya otra lista, se puede competir igual. Pueden competir, puede ampliar otra lista. O sea, se abre la posibilidad de poder competir. Te lo hago más claro. La militancia tiene posibilidad de poder competir dentro de la Alternativa Federal. Ahí es más claro. Pero totalmente. No, pero eso nosotros lo descontamos, porque la militancia ya está participando de eso. Todos somos militantes acá. Nadie se va a poner el traje de precandidato y de candidato antes, porque estaríamos discutiendo el 100% de nada. O sea, si viene alguien de La Plata y hace una propuesta y tiene el deseo de participar en las PASO, donde se puede haber 3, 4, 5 candidatos que van a las PASO y gana uno y otro sale segundo, bueno, se verá cada compañero donde está ubicado, pero que va a estar dentro del espacio, va a estar dentro del espacio. ¿Sabés lo que pasa, por ejemplo, acá en la octava? Te lo cuento así rapidito, ¿no? Acá en la octava, por ahí tenés dirigente que están hace unos años, que tienen dos años más de mandato, que en realidad fueron... Te escucho medio bajito. A ver ahora. Ahí está mejor. Que en definitiva, en las elecciones pasadas vinieron perdiendo, y yo le pongo el título de mariscales de la derrota desde que vienen jugando. Está bien, tienen la posibilidad de poder tener algunos cargos, y de tener alguna posibilidad de poder estar en el Consejo de Liberales, en la legislatura, en algunos lados. Hoy están queriendo... Quisieron retener el... Retuvieron el PJ con casi 5.000 votos en total entre las dos listas, cuando hay 57.000 afiliados que no votaron. Y hay un... ¿Viste? Es como que el peronismo se siente... O sea, hablan de la unidad, pero están todos en los casilleros ellos. Entonces, cuando vos decís, bueno, vamos todos para la unidad, ¿y la unidad de qué? No termina siendo una unidad porque tenés todos los casillos ocupados. Y si decís, bueno, pero permiten armar una lista, no te permiten armar una lista. Dicen, no, no, te voy por la unidad. O sea, que en definitiva, esto de la alternativa federal le podría abrir la idea a algún otro grupo o sector militante de la ciudad de La Plata, que es por ahí. Ellos tienen los votos porque están en los barrios, en el territorio, en la amarelata, y estos dirigentes que están enquistados en el poder, no quieren largar la teta a la vaca, y la herramienta, digamos, de la política que es para transformar los sueños de los argentinos, terminan siendo para transformar los sueños de sus billeteras. Entonces, queremos tratar de ver si podemos tener alternativas, y como esta es una alternativa federal, que es una alternativa más en la ciudad de La Plata, ¿no? Digamos, al menos por la ciudad de La Plata, y todo el país, ¿no? Sí, decime. No, el tema es así. El espacio le va a dar lugar a todo el mundo que quiera participar, pero antes yo quiero aclarar una cuestión que tiene que ser muy clara, tajantemente. Esto es una linterna entre peronistas. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí. Esto es entre peronistas. Nada tiene que ver la Unión Ciudadana ni nada de eso. No tiene nada que ver. La Unión Ciudadana tiene su partido, largarán sus internas, sus padres. Está, pero ocuparon todos los sillones del PJ. Esto es todo lo que pasa. O sea, yo lo teníamos por una reunión, me invitaron, yo fui congresal, yo ya no soy, como ellos tampoco son, porque tienen los mandatos vencidos, a punto de ser intervenidos allí en la capital, y no los intervinieron porque hoy no intervino, este, cubrida y qué sé yo, el favor a papas, vos. Los mandatos están todos... Vas al PJ y no se venía que cantar acá. Entonces vienen a hacer una reunión, yo lo congresaba del PJ, ¿no? Por los compañeros de Dios Ciudadana, no, muchachos, espere, 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 hay algo que no estoy entendiendo, capaz que yo sé tan poco de esto que tengo que ir al colegio de vuelta, para remontarme hace unos años atrás y volver a aprender este tema. Le digo, ustedes son congresales por el Partido Justicialista y trabajan para Unidad Ciudadana. Le digo, ¿me explican cómo hacen? Explíquenme, por favor, porque no los entiendo. Son dos partidos distintos. No, pero vos lo que estás haciendo es un juego de palabras, ¿me estás negando? No, yo no te estoy negando, yo estoy hablando de dos estructuras partidarias, electoralmente, dentro de la ley. Y dentro de la ley estamos todos, fuera de la ley no estamos todos. Nada se organiza en el caos, y lo que estamos pidiendo se organiza a Ciudadana. Si ustedes son congresales del PJ, son del PJ, no son de Unidad Ciudadana. Ahora, si trabajan para Unidad Ciudadana, son de Unidad Ciudadana. ¿Es claro lo que es? ¿Es claro lo que es? ¿No? ¿Eh? ¿Es claro lo que es? Exacto. Pero bueno, ellos están en ese andal, en ese, en la acción de la equilibrista. ¿No es el mundo? No, no es el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde hacen un poquito de fuerza? Se les sale la mano de la teta a la vaca. Claro, mire, yo les voy a decir una cosa, les pido mil disculpas con lo que les voy a decir, les dije, si se ofenden, le digo, Nuestros enemigos hace 73 años, yo cuento desde el 43, no desde el 43, hace más de 73 años que quieren exterminarnos de la tierra, quieren el sueño de hacernos desaparecer. No vaya a ser que con nuestros egos terminemos haciéndoles realidad el sueño a nuestros enemigos. Ustedes tienen que volver a sus territorios, tienen que revalidar, ganar interna, pero no hay interna, pero no hay interna porque ustedes no quisieron. Estarán picando propósito. Porque ustedes no quisieron hacer la interna. La interna cerrada, no para autoridades del partido. Porque ustedes no quisieron hacer internas. Ustedes no querían hacer miles de pulida. Ustedes ponearon, vino una intervención, la intervención del barrio nuevo, fracasó y cuando se quisieron, y ya no hay tiempo. Bueno, sigamos así. Digo, pero esto que, una carecita, sigamos así, venimos vuelta y venimos vuelta. Hasta cuando, porque ya no hay tiempo, si no, nos vamos a desgastar, nos vamos a desmargar entre nosotros. Pero muchachos, si todos ya sabemos que dónde estamos. No quisieron hacer, estamos bien. Está bien. Entre Olmos, Santa María y cuatro vivillos, se han quedado casi del preco con una cáscara vacía, que es el pejote de la capital, y la cual no representa absolutamente a nadie. Esta es la realidad. Y por eso existe la alternativa federal. Porque de la capital no va a salir la solución, de la provincia menos, porque el presidente Alteno tendría que haber renunciado mucho antes, el intendente de Merlox, por muchas razones que todos conocemos, y no esperaba hacer al filo un problema grave que el señor tiene, para que asumiera grave. Entonces, todos conocemos los procesos, pero son muy pocos, como vos dijiste, los que son capaces de salir de la teta de la vaca. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es los puestos? ¿Quién es el dinero? ¿Quién es los nombramientos? ¿Quién es la secretaria? Pero muchachos, ¿qué le devuelven a ustedes? Y ya no al partido que lo representa, al movimiento que lo representa. ¿Qué le devuelven a ustedes a la población? Ni la gente, ni el pueblo, con esta cosa estridente. No, a la gente que lo votó, a la gente que necesita. Y si ustedes en realidad conocen cuáles son las necesidades que tiene nuestro pueblo. Cada uno de sus territorios. Entonces me dice, sí, yo camino al territorio. Es una frase que yo la tengo en el río todo el tiempo, me camine, me dice. Yo camino al territorio, yo camino al territorio, yo camino al barrio, yo camino al barrio. Pero, la verdad que se nota muy poco. ¿Sabés cuando se nota? Cuando se cuentan los porotos en la urna. ¿Ah? Ahí se nota. Y por eso no tiene el interno. Esta es la realidad. Ahora, yo digo, Alternativa Federal va a tener sus precandidatos. Serán 3, 4, 5, no sé, 2. Pero Alternativa Federal va a abrir las puertas y va a aclarar perfectamente que esta es una interna de peronistas. Es una interna de peronistas. Todos aquellos que crean en otra cosa, bueno, buscarán otro partido donde poder trabajar. Y ahora, ahora te voy a la parte incómoda. Digamos, muchos chicos de la juventud, cuando vos hablás con ellos, te dicen, ¿y qué es el peronismo? Porque no hubo más adoctrinamiento, no hubo más preparación, no hubo más esa mística que tenía el peronismo. Y hoy, en una elección, corremos riesgo de llegar terceros revoleando la cola. ¿Por qué? Porque entre Cambiemos y Unidad Ciudadana es posible que queden parejitos a una segunda vuelta. Y, digamos, después de la segunda vuelta, ¿qué queda de ese escenario peronista? ¿Qué queda de ese escudo peronista, de ese emblema peronista? ¿Qué queda de esos militantes? ¿Qué va a quedar de eso? Hay dos cuestiones. La primera es que nosotros aspiramos a llegar a la segunda vuelta. Nos aspiramos a ser quienes llegan a la segunda vuelta. Más allá de los guarismos que hoy se conocen en forma pública. Nosotros tenemos algunos guarismos, por otro lado, que nos dan un poquito mejor. No en la lucha pareja, de la pelea, pero nos dan un poco mejor. A seis meses, cinco meses de... A seis meses de las PASO. Creemos que vamos a estar en la segunda vuelta, eso no nos cabe duda. Y creemos que somos el único espacio que le puede ganar a Cambiemos. Si pasan las... Si están en la segunda vuelta, le ganan a Cambiemos. Ahora, si Unión Ciudadana gana las PASO... Gana las PASO, mirá lo que te digo. Cambiemos sale segundo. Y el peronismo sale tercero, termina ganando Cambiemos la segunda vuelta. Bueno, por eso digo... Pero son los guarismos que uno maneja, ¿no? No, 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 pero yo por eso digo que tenemos dos escenarios. Las PASO y lo que viene después. O sea, las PASO salen de precandidatos, se convenien en candidatos, y de ahí va la discusión. El tema es que hay que ver los votos de los dos lados. De los dos lados. Hay votos. Nadie tiene... Hay un alto porcentaje, creo que lo había producido a Josquito Giacobbe, de ambos lugares, que ya no van a responder ni siquiera ni a Mauricio Macri, ni a Cristina Fernández de Cristo. Van a responder a los acuerdos. No, van a... Claro, van a... Y seguramente esa gente va a terminar en la alternativa federal. Ajá. Y por eso nosotros estamos diciendo que no hay candidatos. Todo el mundo va de candidatos. Todavía ni siquiera hay precandidatos. Cuando lleguen los precandidatos, empiecen las mediciones reales, y no las mediciones tendenciosas, nosotros vamos a poder decir, este... Digo, concretamente y con números en el momento, tenemos algunos números, pero no podemos hacerlo porque... Es lo mismo que nos van a decir nosotros. Sí, bueno, nos van a decir nosotros. Es lo mismo que decimos nosotros. Y es una realidad. Es una realidad. A ver, nuestro candidato era José Manuel de la Sota. Lamentablemente lo perdimos. Claro. O sea, hay cosas que son inevitables, que están más detrás del ser humano. Estamos conversando con Alfredo Brandón, que eres integrante de Alternativa Federal, y que integra también el Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas. Así es. Yo lo que te pediría, Alfredo, que le mandes un mensaje a los militantes, es a los militantes peronistas, a los que integran ese Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, y a los que no lo integran todavía, para que empiecen a pensar que si son peronistas, no tienen que jugar. Te dejo unos minutos para que le mandes un mensaje, y bueno, seguiremos charlando, y en otra oportunidad seguiremos comentando algunas cosas. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Bueno, en principio vos, hace un momento nombraste primero a los jóvenes, y no quiero eludir esa franja etaria tan querida por nosotros, porque todos hemos pasado por ella, todos hemos sido combativos, y lo seguimos siendo algunos todavía, a pesar de que ya somos más viejos, que la Argentina es un país, sigue siendo un país de esperanza, y que no tengan la más mínima duda que el peronismo es la partitura perfecta para resolver los problemas de nuestro país. Yo sé que hemos tenido problemas con muchos de nuestros ejecutantes, de esta orquesta, pero lo que sí quiero decir también en tono musical, es que lo que se viene con la alternativa federal es un reacomodamiento un reacomodamiento de los instrumentos, un reacomodamiento de los hombres y de los pensamientos, una nueva manera, no de pensar el peronismo, el peronismo siempre es el mismo, simplemente hay que llamarlo a las épocas, a la tecnología, a las nuevas maneras de mirar el mundo, ni siquiera puedo decir del ambientalismo, porque Perón ya asentó sus bases en el famoso discurso del año 1972 donde habla de la ecología y el ambientalismo. Así que a estos jóvenes hay que decirles que el peronismo tiene para ellos el mejor de los caminos, y lo que necesitamos de ellos es que confiden en la alternativa federal, es una alternativa que viene desde el interior al centro, una alternativa netamente federal, para nada unitaria, abierta, lista para resolver los problemas que tienen los argentinos, pero para resolver los problemas que tenemos los argentinos es fundamental confiar en la unidad de los argentinos. Alternativa federal, fundamentalmente es el cimiento para construir la unidad de los argentinos. Nada se puede construir en la desunión y en la grieta, nada se puede construir en el caos. Esta es una máxima filosófica de muchísimos siglos. Y en el caos nada se construye. Hay que ordenarse, hay que organizarse y tener propuestas claras. Y con las propuestas claras no hacemos nada. Después hay que cumplirlas. porque también nos dijeron que nos iban a sacar el impuesto a las ganancias, que los jubilados iban a estar mejor que nunca, que no iba a haber devaluación, que no iban a aumentar las tarifas, que los colectivos iban a andar mejor que antes, que no iba a haber más, que iban a bajar la pobreza, que se terminaba la indigencia, que la inseguridad iba a desaparecer. Y bueno, todo esto, todo esto ha resultado ser una gran mentira. No en un año, no en dos, ni en dos y medio, ni en tres. Ya estamos más allá de los tres años y el fracaso está a la vista. Nosotros somos la alternativa para que un país federal no solamente lo sea en los dichos, sino también en los hechos, pero con la colaboración de todos. Y fundamentalmente de los jóvenes. Porque ellos van a ser los que de alguna manera formen parte de ese futuro. Porque quizás ellos y sus hijos y sus nietos el día de mañana puedan ver florecer este nuevo árbol que es una Argentina pujante y con una inserción en el mundo no por el sometimiento, sino por el crecimiento. Y Argentina tiene su lugar en el mundo. A veces, digo yo, no nos importa mucho lo que piensa el mundo. Porque el mundo de las finanzas, el mundo de la economía, el mundo de la guerra comercial, piensa en nosotros en otros términos. Nosotros tenemos valores y tenemos materia prima, tenemos valor agregado para ponerle, no queremos vender granos de soja, por ejemplo, queremos vender aceite de soja que tenga mano de obra argentina. esto es lo que nosotros estamos buscando y que todas las provincias puedan crecer de acuerdo a sus posibilidades. Ese es un mensaje que no solamente va para un sector, sino va para todos los argentinos. Porque la unidad es entre todos. Yo veo que se vean macristas, kirchneristas, los que no somos macristas, los que no somos kirchneristas, discutimos y cada día profundizamos más la grieta. Hay que terminar con la grieta de una manera terminante. Eso nos va a hacer crecer como país y como personas. La palabra de Alfredo Brandón de la Asociación de Farmacias y Mutuales Sindicales de la República Argentina e integrante del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas de Alternativa Federal Rumbro a las PASO 2019. Gracias Alfredo Brandón y seguramente estaremos charlando de algunos otros temas que más adelante te vamos a estar llamando por el tema de farmacia y una serie de cosas que están esperando una sentencia pero más adelante te vamos a estar llamando en el transcurso de la semana.